Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Me llamo Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 en formación continuada en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 desde el año 2005. Hoy les quiero hablar de un problema que es muy consultado en nuestras consultas de psicoanálisis, que es un motivo de consulta muy habitual, que es la baja autoestima. Y les quiero explicar a grandes rasgos cuál es el mecanismo por el cual se produce esta baja autoestima. ¿Por qué es baja? ¿Con respecto a qué? ¿Con qué o quién se compara la persona que tiene una baja autoestima? La autoestimación, el quererse a sí mismo, es una tendencia normal y necesaria en cualquier persona. Una autoestima demasiado alta nos puede llevar al narcisismo, a la soberbia, al exceso de personalidad. Y una autoestima demasiado baja puede ser un problema en sí mismo e incluso puede ligarse o llegar a producir una... combinarse con una melancolía, con una depresión, con una tristeza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque somos personas complejas. Nuestro psiquismo es complejo y en nosotros pueden habitar tendencias contrapuestas, tendencias contradictorias. En el inconsciente, que es donde están todas nuestras tendencias infantiles, nuestros impulsos, nuestros deseos sexuales incestuosos, nuestra hostilidad hacia las personas queridas... Toda esa cosa que reprimimos porque no nos gustan, porque son cosas infantiles y como adultos ahora ya no nos las podemos permitir, pero no han desaparecido nosotros. Son inconscientes, las hemos reprimido. Sin embargo, a lo largo del día hacen aparición en nosotros. Cuando uno en un momento determinado del día empieza a sentirse mal sin saber muy bien por qué es debido a que ha hecho aparición alguno de estos representaciones o motivos inconscientes que no se da cuenta, uno, porque no aparecen en la conciencia, pero sin embargo su yo sí que los percibe, sí que los capta, sí que se da cuenta de ello y por eso la persona empieza a sentirse mal sin saber muy bien por qué. ¿De acuerdo? Como decíamos, el psiquismo es complejo. Está formado, en nosotros hay varias partes, no somos un individuo, somos sujetos divididos, ¿vale? Y en nosotros como si tuviéramos varias personalidades. De tal forma que en nosotros puede haber una tendencia a que las cosas vayan bien y una tendencia a no querer que las cosas vayan bien, ¿vale? Una tendencia a amarse a uno mismo y una tendencia a odiarse a uno mismo. La autoestima, ¿no? El amor que uno tiene hacia sí mismo, es en relación a un ideal del yo. Es decir, yo, en cada uno de nosotros, se va a formar por una serie de identificaciones con las personas con las que nos encontramos a lo largo de la vida, con el maestro, con el cura, con el padre, con los amigos, va a hacer identificaciones y se va a ir constituyendo un yo, ¿de acuerdo? Pero no solo un yo, sino también un ideal del yo. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Yo quiero ser como esa persona de mayor, ¿vale? Un ideal del yo que en ocasiones no se corresponde para nada con el propio yo del sujeto, ¿no? Cuando el narcisismo de la persona, el amor a uno mismo está desplazado de su yo a ese yo ideal que está adornado, que está exagerado con todas las perfecciones, ¿no? Como sucede en la infancia, cuando nosotros miramos al papá o la mamá y nos parecen perfectos porque nos pueden cubrir todas las necesidades que tenemos en ese momento de nuestra vida, pues cuando en la edad adulta también el narcisismo está desplazado hacia ese yo ideal, aparece un problema de autoestima baja. A las personas nos cuesta mucho, mucho, mucho renunciar a esa perfección de la niñez, a esa perfección que pensábamos que existía, que era una ilusión, puesto que la perfección no existe, también la madre y también el padre necesitaban de otros para poder vivir, ¿de acuerdo? Entonces, como esa perfección no ha podido mantenerse a lo largo de la vida, se intenta conquistar mediante ese ideal del yo exagerado. Entonces, la autoestimación baja se produce como consecuencia de esa comparación con el ideal del yo exagerado, exagerado e infantil. Si este es su caso, si usted tiene una autoestima baja y está padeciendo y está sufriendo por eso, le recomendamos que comience un psicoanálisis, porque el psicoanálisis le va a enseñar a amarse a sí mismo, amar su propio yo y, por ende, amar también a los demás, porque cuando uno no puede amarse a sí mismo, tampoco puede amar a otras personas. Continuamos la próxima.